Cuando los europeos llegaron a América, quedaron sorprendidos por la gran diversidad de la vida en todas sus formas. En el caso de lo que hoy conocemos como territorio mexicano, los conquistadores españoles no dejaron de maravillarse por la rica diversidad de plantas, animales y de culturas. Algo que llamó su atención fue el colorido expresado en los vestidos, las construcciones y en el decorado de la piel. El conquistador Hernán Cortés admiraba el uso de la pintura corporal y el colorido de los huipiles. Esos vestidos de las mujeres que pudo observar al visitar el gran mercado de Tlatelolco. Antiguamente al mercado de Tlatelolco llegaban productos de cientos de kilómetros de distancia. Eso significaba una gran variedad de plantas, frutas, vestidos y pinturas maravillosas. Pero Cortés se preguntaba, ¿de dónde venían los colores? La diversidad de culturas significaba una gran riqueza de conocimientos botánicos de plantas con propiedades nutricionales, medicinales y tintoreras. Los antiguos mexicanos trabajaban los textiles y se las ingeniaban para teñir las telas con colores logrados por plantas. Por ejemplo, de la corteza, raíz y vainas del guamúchil se obtienen tonos del amarillo al café. Con el muicle se logra el rosa mexicano, el violeta y el azul. Los empazúchiles y pericones entintan la seda, la lana, el ixle y el cizal de un amarillo único y hermoso. La mora ofrece una gama tonal que va del amarillo, pasa al naranja y llega al rojo. El humilde guisache es utilizado para confeccionar las fibras naturales del negro. El duro mauto crea tonalidades café-tabaco. El fideo es una planta parásita, ofrece bellas tonalidades de amarillo aplicada al algodón. El añil es una de las plantas tintoreras más comercializadas. Tiñe el algodón, la seda y la lana de azul. El mangle ofrece tonalidades azul-violeta y los líquenes de la sierra regalan colores de bronce, cobre, púrpuras y rojos. Hasta la invención de los colorantes sintéticos, en 1856, los colorantes naturales, provenientes de las plantas, animales y minerales, eran la fuente de todos los colores utilizados por la humanidad. Mira, yo de profesión soy químico y me dedico hace 25 años al rescate de los colorantes naturales, fundamentalmente de la grana fina. Bueno, mira, yo era socio de una compañía que se dedicaba a los colores, a los colores en general, colorantes químicos y naturales y todo. Y vi que muchas compañías estaban demandando ya colorantes naturales. Porque los colorantes naturales, por ejemplo, el textil, tienen una... son, no digo difíciles, pero, pero tienen un proceso. Entonces, no es la cosa que muchas veces dicen, ay, yo compro un producto X en el mercado, le echo ahí al... a una olla, le echo ahí, meto mis cosas y ya salió teñido, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que luchar. Ahora, como los colorantes naturales, naturalmente, cambian de tono conforme tú los vayas manejando, no solamente es el pintar, digamos, desde el punto de vista artístico, sino el jugar con la... con un poquito de la magia de todo esto, ¿verdad? Los colores tenían un significado profundo, representaban una cosmovisión y relacionaban a la humanidad con la naturaleza o las divinidades. Por ejemplo, los chinos tenían como color exclusivo de los emperadores el color amarillo que obtenían de la zafrán y otras flores. Entre los mayas, el azul turquesa representaba a Quetzalcóatl, Cuculcán, Chac y Venus. Este tenía un sentido imperial y divino. México exportaba grandes cantidades de palo de Campeche, Brasil y añil, entre otros, a los mercados europeos. La invención de las anilinas a partir de los derivados del carbón mineral, desplazó ventajosamente a los colorantes naturales del mercado internacional. Pero, hay colorantes naturales como el añil y la grana o cochinilla, entre los de origen animal, que aún se siguen utilizando, ya que los colorantes artificiales no han podido igualarlos. Está comprobado, que las telas teñidas con colorantes orgánicos, no se maltratan tanto, como con la anilina. Aunque la industria química moderna, ha tenido muchos avances en el ramo de los colorantes sintéticos, han generado una industria altamente contaminante, que aún no han podido solucionar el problema de sus residuos. ¡Suscríbete al canal!